Y esta tarde nos despedimos bien mojados, bueno, nosotros no, pero otras personas sí, con el primer clavado hecho por parte de una mujer, no en una piscina, sino desde un globo aerostático en Australia, ahí le va. 3, 2, 1. ¡Woohoo! Me dio miedo nada más de verla, Miguel, aquí vemos a la campeona mundial Rhiannon Iflan lanzándose exitosamente desde el globo en la presa Lustock. La australiana buceadora decidió realizar el gran clavado luego de que todas las competencias se cancelaron, adivinen por qué, pues debido a la pandemia, esto el año pasado, lo cual la limitó a plataformas de 30 pies. Bueno, Rhiannon se ha ganado cuatro campeonatos mundiales y espera ganarse el quinto este próximo junio en Francia, a ver qué dice la Marce. ¡Milleza! Después de ver este gran clavado, no dudo que vaya a ser la campeona en Francia el próximo mes. Bueno, decían por mi barrio, no te tires del trampolín de la arrogancia, no vaya a ser que caigas en la piscina del papelazo. Te la dejo de tarea, así nos vamos. Ladies Time. Hasta luego.